Recuperando otra vez Olimpia en mitad de terreno, la tiene Luis Felipe, Zárate, tocando hacia adelante para que arranque ahora por la derecha, allí avanza muy bien, Olimpia era Hugo Fernández, la tiene Richard, le pega, el arquero paga así, gol, 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 gol. Gol de Olimpia, Guillermo Paiva de Zurda, el rebote que dio el arquero Casera, un remate de afuera, el arquero puso los guantes y en el rebote de Zurda, nuestro goleador, el futuro goleador de la copa, Guillermo Paiva, 14 minutos con 40, Olimpia se pone en ventaja, cuesta la altura, cuesta todo, pero ahí está Guillermo de Zurda marcando el primero, Melgar 0, Olimpia 1, 14.55, 15 minutos del primer tiempo.